¡Suscríbete al canal! Paso número 2. Hacemos las misiones navales. Paso número 3. Hacemos las misiones navales. Paso número 3. Hacemos las misiones navales. El hermano y el Alyxaco están armados en un barco de corona. ¡Suscríbete al canal! Aún no te has salido en nuestra lista. ¿Estos detenidos? ¿Tienes que estarás aquí? Si. 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 ¿De acuerdo? Bueno, claro. ¿De acuerdo? Que puedo... Que puedo... Que puedo hacer esto. ¿De acuerdo? Se me había olvidado por completo. Comienza el combate. ¡Victoria! ¡Varo! O sea, haces esto y entonces se te... Aparte de que... ...de que consigues... ...materiales. Lo cual... Pues nos venía de puta madre haberlo hecho antes. No te voy a engañar. No te voy a engañar. Buah, tío. La verdad es que no sé cómo hemos podido completar esto, ¿eh? ¡Uf! Mal asunto. Jajajajajaja. Jajajajaja. Joder. Sí. No te voy a engañar un maíz. Sí Vale Bueno, a ver, eso era obvio No te va a engañar Capitán al timón Vamos a pillar una fragata La cabernera favorita de Halifax También es el capitán de su propio buque de guerra También es un experto descifrando códigos secretos Un hombre con esa habilidad sería útil para nuestra causa No te va a engañar Allí es muy barato reparar entonces ¿Es el tipo de compañero ideal para la orden? No te va a engañar No te va a engañar Es decir, ¿y si la cago? Porque si la cagan ellos, se la cargan ellos, pero si la cagas tú te quedas en la mierda. Bueno, es mi amigo. Pero tiene una tendencia horrible a la unidad más estricta y carece totalmente de astros. ¿Por qué es difícil que los asuntos concretos sigan siendo lo único, especialmente cuando su cerebro matemático está descifrando códigos? Venga, venga. Ahí está. Considéralo un aliado. Mide tus palabras delante de él. Tomo nota. Ah, ya por dos. Ah, han muerto cuatro personas. Qué pena. Mira al capitán. ¿Capi? ¿Capi? Atácame ¿Qué le pasa? ¡Míralo! A ver, una cosa buena que tiene jugar en PC Es que como estas cosas en consola no me pasan Te daría menos contenido a ti Pero como todo lo que sale aquí está roto Pues... Hasta cierto punto mejor Si la armada real pudiera tomar ese fuerte Podríamos navegar sin problemas por el St. Lawrence Literalmente Literalmente en este momento es como ¿Pero acaba de halagar en un insulto a PC? O hacia Quebec y Montreal El curso está cambiando El general Wolf le dará una buena paliza al cobarde de Montcalm Llevo deseando que llegue esto desde el fuerte William Henry Cuando acabe esta maldita guerra Podremos poner orden en este continente de una vez Creo que necesitaremos algo más que eso Ok Ok Me choquee Me choquee ¡Ay! ¡Cuánto cadáver! ¡Y un tesoro! ¡Y una rata! ¡La rata! ¡Atravesa el suelo! ¡Ok! ¡Susno! ¡Atravesa el suelo! ¡Paresa el suelo! ¡Atravesa el suelo! ¡Atravesa el suelo! ¡Sí! ¡Es que parece charla! ¡Bada vire! ¡Se hunde! ¡Recaste inquieta! ¡En la mayor! ¡Soldad la mayor al viento! ¡En la mayor! ¡Asustado! Nos enviaremos directos al infierno! ¡No veo un carajo! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Ay! ¿Alguna colara? Ninguna ¿Qué? Creo que ni llegan ¿Qué? 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 ¿T generous? ¿Qué? ¿Alguna colar? ¿Alguna colar? Toma. ¿Qué vienen? Pues vamos. ¡Casi ya! ¡Va a disparar! ¡Azado! ¡Ahora, señor! ¡Listos para ir! ¡No! Vale, vale Otro barco menos ¡Soltad, guía media! ¡Que abaine el viento! ¡Dadme velocidad! ¡Apena y usemos el cielo! ¡Apena y usemos el cielo! Solamente vamos a abordar barcos que tengan madera, porque del resto vamos relativamente muy bien. Lo de madera nos cuesta llegar a cien, tío. Es muy divertido abordar. Vale, vamos a hacerlo. Es que es muy divertido abordar. Ah, por culo, la cañonera. Vale. 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 Vale.